Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Nabil Fekir, carta de 86, Road to the Knockouts, de la Europa League en FIFA 22, Ultimate Team. Como el día de hoy salió este SBC de Nabil Fekir, pues bueno, he decidido hacerle la review básicamente y ya lo hemos probado en FUT Champions. Cuatro partidos, cuatro goles y tres asistencias utilizándolo por banda, MSO y delantero centro. Iba variando dependiendo del partido, dependiendo que si quería meter de X o Y revulsivo. Lo estuve probando en esas posiciones. Y bueno, como ya les había dicho en el video de ayer, hoy estaré sacando varias reviews. Voy a ver si pruebo más cartas de la Europa League o de la Champions o de la Conference. Igual ustedes díganme en los comentarios. Vamos a hacer la misma dinámica que cuando hicimos la review del primer héroe que subía al canal, básicamente. Pongan ustedes qué jugador les gustaría ver del evento, de cartas transferibles y que no haya subido review. Chequen, ya subí review de Gravenberge, ya subí review de Tonali. Y si alguien más ya puso el comentario con ese jugador, dale like para ver cuál es el que tiene más likes, básicamente. O cuál es el que, aparte de que se repite más, se ve con más likes y así traerle la review a ese jugador. Está chida esa dinámica y pues yo creo que así me puedo dar cuenta fácilmente de qué review quieren ver de este evento vaya. Y van a tener la review también de Dudek y de Cafú el día de hoy. Además, pues voy a estar adelantándole a la predicción del Team of the Week. Perder en stream, ya en Twitch, no sé si lo vaya a hacer. Igual, tienen mi canal en la descripción. Ya saben que hago directos a las 2 o 3 horas México o 3 o 2 horas después del contenido. 1.73 de altura de este Nabil Fekir, 75 kilos de peso y tipo de cuerpo stocky. Algo que, si bien el año pasado era bueno, pero al mismo tiempo te afectaba en ciertas cositas. Este año siento que es un muy buen año para tener tipo de cuerpo stocky. Por lo menos eso sentí con Depay, que Depay tiene tipo de cuerpo único, pero es igual, o sea, un tipo stocky. Y a mí me gustó mucho por lo mismo Depay. Por eso mismo les dije en la review que me parecía el delantero más completo de la Liga Santander, por lo menos en ese momento que no habían cartas especiales. Y bueno, elevado a medio en índices de trabajo, lo cual a mí me parece perfecto para un jugador ofensivo. Zurdo, 4 skills y 4 pierna mala. Ya saben algunos que Fekir en otros años tenía 3 de pierna mala. Me parece excelente que le hayan subido a 4 de pierna mala. Y esto le ayuda mucho en el ataque. Además lo convierte en una carta más peligrosa y más completa. Rasgos, 3 muy buenos para sus posiciones clave y específicamente la de MSO. Tiro libre potente, tiro colocado y tiro con pie exterior. Bastante bueno esto. Y vamos a empezar hablando de sus atributos. Primero que nada, ritmo. 90 de aceleración y 81 de sprint. Lo probé con el estilo química de Halcón. Quise ver qué tal iba este jugador con Halcón. Y me gustó mucho en el tema de velocidad. Lo siento un poquito más rápido en el tema del sprint. Igual, hay un cambio de ritmo. Sí se siente un poco la diferencia. Pero sigue siendo muy, muy bueno. Cómo empieza a correr. Solamente que por ejemplo en esta jugada no sé qué pasó. O sea, como que no sé si fue culpa mía o lo que sea que no termina llegando. Pero como les digo, en carreras largas no va a ser lo mismo. De extremo, puede llegar a cumplir. Lo usé de extremo y sí cumple. Pero de MSO y delantero es donde más vas a aprovechar sus cualidades. Además que, como les estoy diciendo, no es el jugador más explosivo. Porque en carreras largas, en un triangulazo, no va a ganar todos los balones. Como si lo puede ganar, por ejemplo, un Dembélé en banda. O algún otro jugador. Igual, lo pueden probar con el estilo química de Cazador. Yo creo que con Cazador debe de ir mejor esta carta. Sí lo probé con Halcón. Era para ver qué tanta diferencia había con el físico. Pero no creo que se note mucho la diferencia. Entonces, si pueden, ponévenlo con Cazador. Tiro 85. Una chulada el tema del disparo con este jugador. Hablando de los rasgos, le pega demasiado bien colocado. Le pega demasiado bien de tres dedos. Hace todo muy bien en el tema de disparo. Y todo en general es que es una carta muy completa en este aspecto. Ya que no es un jugador que tiene tal vez 86 de tiro en la carta. Y luego tiene 94 de definición. Pero luego tiene 73 de tiro lejano. No. Todo está completísimo. 85 en posición de ataque y en definición. 85 las dos. Y luego 86 en fuerza de tiro y tiro lejano. Por lo mismo. Definiéndolo va a ser muy bien. Y desde fuera del área, también lo va a ser de muy buena manera. Si le pegas a potencia. Si le pegas de calidad. Como les digo. De todos los colores lo hace bastante bien. Este Fekir. Y es algo que a mí me gustó muchísimo. Porque ya en otros años sabíamos. Que era un jugador muy completo en el disparo. Que le ayudaba mucho. Y le aportaba mucho. Que el jugador tuviera buenos rasgos. Pero este año se nota incluso un poquito más. Que el tema de los rasgos vaya. Y esto como les estoy diciendo. Y les repito. Le aporta mucho a la carta. Luego tendríamos el pase. También la distribución. Ustedes están viendo los pases que se avienta este jugador. Bellísimos. Buenísimos. Hubo dos pases que le dio a Pedro. Que son calcados. O sea, son iguales básicamente. Y los hace de muy buena manera. O sea, los hace de manera perfecta. Ya que se le nota muy buen pase en el campo. 86 de visión junto a 87. Pase corto y 86 de efecto. Muy bueno esto para un MSO. Tiene una distribución muy buena. Y todo tipo de pases los va a hacer bien. Pases cortos. Pases rasos. Todo. Con RB. Con LB. Por arriba. Por abajo. Filtrados. Todo lo va a hacer bastante bien. Y bueno. Incluso. Mejor dicho. Es que iba a decir. Que como delantero centro. Lo hace bien. O sea, si puedes explotar el pase. Pero como yo lo digo mucho. Si no usas una 4-2-3-1. O una formación. Con MSOs. Este Fekir. Si puede ir como segundo delantero. O sea, él. Y un Benzema por ejemplo. Que le da link verde. Lo digo. Porque pues específicamente. Benzema ahorita está en SBC. Mucha gente se lo hizo. Está la comparación. Benzema que es un jugador más killer. Digámoslo o no. Si lo puede llegar a acompañar. Que él sea el killer. Y que este Fekir sea el que distribuya. En el tema del regate. Es un regate muy específico. Porque no es el mejor. Tiene 88 en cuanto a la stat. Y lo que menos se le nota. Y bueno. Y es la stat con menos números. Vaya. Es la agilidad de 83. No es malo en movilidad para nada. De hecho 83 no me parece malo. Y con el balón es bastante bueno. Le ayuda mucho. El tema que tenga 89 regates. El 88 control de balón. Lleva el balón muy pegado al pie. Solo que no es. Una carta tipo Pedro. Que vas a agarrar el balón. Y puedes estar girándote de un lado a otro lado. Así, así, así. Como loco. No vas a poder hacer eso. De manera tan, tan, tan fluida. Como con un Pedro. O como con alguna carta. Que sea de este estilo. Que tenga tipo de cuerpo. Pequeño y delgado. Short and lean. Que mida unos 65. Uno 68. El mismo Foden. Podría decir lo mismo. Por ya temas de tipo de cuerpo. Obviamente. Este jugador se mueve bien. Sí. Pero el Stokic. No va. No le va a permitir. Girarse como Messi. Básicamente. Para que me entiendan. Es un muy buen regate. Y lo que hace bien. Es el tema del balance. Los regates. El control del balón. La compostura. También es muy buena. Para el tema de los tiros. Lo hace muy bien. Pero. En la agilidad. Te va a cumplir como MSO. Es lo suficiente. Es mejor que Benzema. Eso sin duda. Les puedo decir. Es mejor que Benzema girándose. Porque hay gente que dice. Que Benzema es tosco. A mí no me parece tosco en este juego. Pero. Sí es mejor que Benzema. Para darles un ejemplo. Y. Contra un Depay. Por ejemplo. Me parece. Al nivel. Tirando que es un poquito mejor. Este Fekir. Sin tener las 5 skills. Defensa no tiene. Y luego en el físico. No tiene salto. Energía 82. Suficiente. Para mí. Por lo menos a estas alturas del juego. 84. De fuerza. Que está muy bueno esto. Junto al tipo de cuerpo. Y agresividad 82. Para mí. Vale o no vale la pena. Este. Nabil. Fekir. Carta de 86. SBC. Yo creo que. Sin duda. Vale la pena. Primero que nada. Me parece. Una excelente calidad. Precio. Para un MSO. Buenísimo. En la Liga Santander. Un delantero. Buenísimo. En la Liga Santander. Con muy buenos links. Muy completo. Con mucho potencial. También. Ya que. El Betis. En este momento. Va segundo. En su grupo. Está en un grupo. Con. El Bayern Leverkusen. Con el Celtic. Y con el. Ferenc Baros. Ferenc Baros. Así se llama el equipo. Ellos van segundos. Y. Pues bueno. Los dos equipos. El Leverkusen y el Betis. Han ganado sus dos partidos. Entonces van. Con seis puntos. Lo que se viene. Para el Betis. Digamos. Sería lo. Entre comidas. Más complicado. Es jugar contra el Leverkusen. Dos partidos. Seguidos. Y después jugarían otra vez. Contra el Celtic. Y el otro equipo. Al Celtic. Le ganaron 4-3. Y al Ferenc Baros. Que si no me equivoco. Es equipo de Polonia. A ver. Según yo. Polonia. O. ¿Cómo se llama? O Turquía. Debe ser una de las dos. A ver. A ver. A ver. Ah no. Hungría. Nada que ver. Es un equipo de Hungría. Bueno. Este. Pues básicamente. Esos dos partidos. Probablemente los gane. Solamente necesitaría ganar uno. Con el Bayern Leverkusen. Para tener esa mejora. De tres victorias. De cuatro. Pienso yo. ¿Verdad? Por las posibilidades. Que otra vez les digo. Siento que tienen de. Tanto pasar. En su grupo. Vamos a ver si pasan. Primeros o segundos. Y. Y aparte. Eso. Como. Si les lleva. Les llega a ir bien. Con el Leverkusen. Yo creo que. Es una doble mejora. Casi asegurada. Con este jugador. Subiría 87. Con una mejora. Y 88. Con otra. En estos momentos. No he probado Isaac. Como delantero centro. No puedo decir. Que es mejor que Isaac. Pero lo que si les puedo llegar a decir. Es que. Puede ser más completo. Yo creo que en el tema. De. Del tiro. Por. Por el tiro lejano. Va a ser mejor. Por el. En el pase. Va a ser mejor. En el regate. Va a ser mejor. En ritmo. No sé. Y en físico. Tal vez. Si tampoco. Pero es una carta más completa. Que un Isaac. De 86. Que otra vez. Hay que probar. Mejor que Morientes. Calidad. Precio mínimo. Si de calle. Me iría por este Fekir. Y aparte. También es más fácil de utilizar. Después. Con. MCOs. Y media puntas. Que serían. Este. Benzema. Y Depay. Contra Correa. Yo a Félix. Me parece mejor Fekir. Eso sin duda. Pero contra Benzema. Y contra este. Depay. Depayif. Yo si me voy por Fekir. Contra un Depayif. ¿Por qué? Siento que este Fekir. Es más killer. O sea. Si el pase de. Bueno. El tiro. Mejor dicho. De Depay. Me gustaba mucho. Lo que. Le agrega. Algo. Algo bueno. ¿No? A este Fekir. Contra un Depay. Es que tiene cuatro piernas malas. Tal vez no tiene las cinco de skills. Pero las cuatro piernas malas. Y los rasgos. De verdad. Que le dan muchísimo. Y es un tiro. Ahorita. Estas instancias del juego. Muy muy bueno. Además de eso. Lo siento un poquito más rápido que Depay. Y. Lo siento con mejor distribución. Tal vez Depay. Le daría un poquito más el beneficio. En el tema del regate por las cinco de skills. Pero. En ritmo. Tiro y pase. A mí me gusta más Fekir. Y contra Benzema. Si no te has hecho a Benzema. Y sola. Y si me quieres. Me preguntas. Fekir o Benzema. Yo te digo. Hasta Fekir. ¿Por qué? Primero. Tiene más potencial. Que Benzema. ¿Por qué? Porque Benzema. Es una carta que ya. Pues no va a subir. Obviamente no es dinámica. Y segunda. Por el calidad precio. Benzema ya cuesta 170 mil. 660 mil monedas. Y este Fekir cuesta. 100k. 89. En PlayStation. Con ese. El tema de la mejora. Ahora. Si te hiciste Benzema. No te preocupes. Benzema es buenísimo. Como delantero centro. Es bueno de MCO. Pero es mejor como delantero. Si usas una 4231. Hazte a Fekir. Y usa. ¿Por qué no los dos? Usa a Fekir de MCO. Y usa de Benzema delantero. Si usas 4-4-2. Usa a Benzema. Y a Fekir de delanteros. Usas 4-3-2-1. Usa a Fekir como segundo delantero derecho. Y como delantero centro a Benzema. Y así. O sea. Te. Te quitas de. De problemas. Yo preferiría usar a los dos. Si es que tienes Liga Santander. O si los puedes meter. Que no creo que sea tan difícil. Por el tema. De tener ese link verde. De la misma liga. La misma nacionalidad. Pero si solamente. Te vas a hacer a uno. Porque todavía no te has hecho a Benzema. Ahí si te diría. Vete por Fekir. Si puedes tener a los dos. Para mi mejor. Porque los dos son buenísimos. Y los dos se podrían complementar muy bien. De hecho. En mi cuenta. Todavía no me he hecho a Benzema. Estoy pensando en hacérmelo. Por lo mismo de. De. De link. Con este Fekir. Y nada. Me pareció. Otra vez les digo. Una muy buena carta. Este. Muy completo. Y probablemente. Hasta ahora. Junto a Taliska. El mejor SBC. Que ha salido en FIFA 22. Esto pienso yo. Calidad. Precio. Obviamente. ¿No? Porque luego ya por puro rendimiento. Kulibaly. A mí me parece. Así de. El más top top. En su posición. Por calidad. Precio. Yo creo que entre Taliska y Fekir. Si se dan un tiro. Porque los dos. Me parecen una muy buena opción. Para cualquier equipo. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir. Abajo en los comentarios. Que video en específico. De tu server. Que review. Análisis. O lo que sea. Y nada. Espero les haya gustado. La review. Esperen más el día de hoy. Y pues ya. Tienen todas mis redes sociales. En la descripción. Ya saben que un follow. No un follow. Que me quites el follow. No, no, no. Si no me sigues. Este. Diría J. Corté. Me sigue o no me sigue todavía. Este. En Instagram o Twitter. Ayuda bastante. Y. Esto ha sido todo. Yo soy Profilter. Nos vemos. Chau.